¡Siguen las palmitas bien arriba a todo el mundo! ¡Gracias país! ¡Gracias pasión! Queremos mandar un saludo a todo el norte argentino Santa Cujuy, Santiago Tucumán Muy próximamente con todos ustedes Y en septiembre en Mendoza ¡Vos y yo! ¡Somos! ¡Somos dos! ¡Somos! ¡Somos! ¡Esto es! ¡La tumbia! ¡Sí! Somos dos, tenemos que aclarar algunas cosas Somos dos, no alcanza con que te regale rosas Somos dos, no podemos dejar que el fuego muera Y damos al viento que sofre muy fuerte por esa pasión Somos dos, no hablemos de lo que más te molesta Somos dos, y yo te digo lo que más me cuesta Somos dos, que Dios nos guíe y que nos proteja Te quiero y prometo hacerte feliz la vida entera Y volver a caminar bien del amado Que no importa lo que digan, ya es pasado Lo que tienes que saber es estar al lado De alguien que te ama y te quiere estar bien con loca pasión Y volver a caminar bien del amado Que no importa lo que digan, ya es pasado Lo que tienes que saber es estar al lado De alguien que te ama con el corazón ¡Ay! 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 ¡Gracias!